PASQUAL Placa, 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 pl Mane esa nalga, que bote esa nalga Es lo que quieras tú, hay pocita en los puñalos que quieras tú Hay pocita en los puñalos que quieras tú Bate que bate, chocolate, bate que bate, chocolate Bate que bate, yo que bate, bate que bate chocolate Ya ha llegado la moda del tazaga, vale, todo el mundo bailando Así sí Somos gitanitos, gitanitos, sácalo, estamos rapeando Con el tazaga, ronea, 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 pocita si no es pasada Ronea, 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 la moda del tazaga Somos gitanos, calo, somos gitanos, calo Somos gitanos, calo, que somos, que somos gitanos, calo Somos, somos gitanos, calo Somos, somos gitanos, calo Somos, somos gitanos, calo Todo la mano pa' arriba, todo la mano pa' abajo Todo tocando palmitas, todo el mundo bailando Con la mano arriba Que es que con la mano arriba Que es que con la mano arriba Que es que yo quiero que la motocicleta A un pasito pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Repetimos Pa'lante, pa'lante Venga, somos gitanos De pura cepa De cantar los altas que atacan ¿Sabes qué te digo? ¡Alema! Tú no sabes, tú no sabes Bailar del boy Tú no sabes, tú no sabes Bailar del boy Tú sí sabes, tú sí sabes Bailar del boy Tú sí sabes, tú sí sabes Bailar del boy ¡Duy, du, 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 du el tiempo de pa' gozarl su決 o pa' gozar su決 o pa' gozar su決 o pa' tocar con esa rumba pid o pa mozar tu chapa tu chapa ave leya bajo Titi, yo tengo un tí, hago tu bala con la mano, se me queda así. Titi, yo tengo un tí, hago tu bala con el culo, se me queda así. Titi, yo tengo un tí, tití, yo tengo un tí, tití, 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 tití. Takis pistí, Baila las gordas, baila las feas, baila las guapas, tambien la cergada. Válgame con el DJ pa' cuarta pa' caer Aquí está de mame, eh Malestín, 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 Malestín